En Canal 10 crecemos al ritmo de nuestra región. Lo hacemos porque somos parte de ella. Porque desde hace años recorremos sus caminos y hablamos de su gente. Llegamos a ciudades, pueblos y parajes. Lo hacemos con orgullo y sabiendo que nuestro trabajo nos mantiene unidos. Nuestras pantallas nos unen, las rutas nos unen, las conexiones nos unen. Y porque entendemos que vernos bien es importante, mejoramos la calidad de nuestra imagen. A través de la televisión por cable digital y fibra óptica. Para que cada vez que nos veamos sepamos que estamos construyendo una gran historia. Canal 10.